Hola a todos, bienvenidos a su programa Tostando Graniza, este es su podcast para hablar de política desde una visión femenina. Le saluda Jimena Ron y hoy estoy súper bien acompañada junto a Belén Rocha. Anabel Guerrero con ustedes, este va a ser un programa muy interesante. Hoy vamos a hablar de corrupción en la función judicial y en la función legislativa con dos expertas además me parece, porque Anabel maneja mucho el tema de la función judicial y Belén Rocha, les cuento que Belén es una experta parlamentaria, formas parte de la red de expertos parlamentarios Belén, además fue secretaria de la Asamblea Nacional, así que conoce muy bien el tema de la legislatura y justamente de eso vamos a hablar hoy, porque mucho se ha hablado del caso Metástasis y del caso Purga y un poquito yo les voy a dar así como el contexto general para que pueda explicarnos un poquito Anabel y Belén, el caso Metástasis se lo conoce así mediáticamente y es un caso, es un proceso judicial penal iniciado por la Fiscalía General del Estado que ha formulado cargos en contra de varios funcionarios públicos y operadores de justicia, entre ellos jueces, supuestamente vinculados con el narcotráfico, este caso empezó el 14 de diciembre del 2023 y unos meses más adelante tuvimos ya el caso Purga que es una digamos derivación del caso Metástasis y es también una un un nombre mediático que tiene que ver con el proceso judicial penal iniciado también por la Fiscalía General del Estado también en contra de varios operadores de justicia y también en contra de un legislador, ex legislador, perdón, y y este caso inicia en marzo del 2024 pero a partir de eso hemos hablado mucho ¿no? de que de de cómo ha ha irrumpido la corrupción en la función legislativa y en la función judicial y me parece que este era un secreto a voces, ya se sabía pero ahora digamos viéndolo a la cara es mucho más complejo ¿qué qué opinan ustedes tanto desde la función judicial como legislativa? Bueno, podría decirte que en el tema de justicia ya se veía esta crisis ¿no? es una crisis del sistema judicial sin parangón entonces advertíamos que estábamos en una situación en la que faltaba papel, faltaba tinta para las impresoras en donde las citaciones se demoraban cuatro o seis meses o sea se advertía una crisis muy fuerte en el ámbito administrativo y también en lo jurisdiccional ya veíamos si la ciudadanía era testigo de por ejemplo esta desnaturalización de las acciones jurisdiccionales de las que tanto se ha hablado ¿no? Pero una vez que llega metástasis el tema como que queda al descubierto ya nos pone en otra situación en donde digamos como tú lo has señalado el hecho de que existan estos tentáculos de las organizaciones de delincuencia organizada y el narcotráfico en la justicia el hecho de que haya jueces, funcionarios judiciales, peritos, fiscales, bueno policías inmiscuidos y que y que todo esto haya estado articulado para favorecer a precisamente los líderes de estos grupos y que además la política también haya estado inmersa es un tema que realmente creo que ha golpeado mucho y ha golpeado mucho al país porque además vivimos en un momento en donde hay este tema de la inseguridad y de la altísima tasa de criminalidad entonces ¿qué pasa? que tú necesitas justo en estos momentos un sistema de justicia fuerte un sistema de justicia que le responda a la ciudadanía y no lo encontramos ¿no? en la justicia debería ser en un estado precisamente como es el ecuador de derechos y justicia su columna vertebral y no hay tal y no se confía ¿no? en la justicia pero si hay algo en una institución en la que no confiamos históricamente es la función legislativa así es la función legislativa siempre ha estado vista de manera negativa creo yo ¿no? y claro las legislaturas pasadas terminaron con un 2% de credibilidad por ejemplo lo cual nos hace replantear en muchos sentidos pero si tú te pones a analizar un 2% frente a una nueva asamblea fruto de una muerte cruzada era como el resurgimiento de algo positivo podría ser ¿no? entonces la gente mostraba esperanza en esta nueva asamblea y de hecho empezó así porque los niveles de credibilidad de la asamblea nacional subieron a medida que subía el presidente también subía la asamblea nacional obviamente por este tema de la de que se encuentran en alianza digamos si no es cierto es muy positiva porque permite la gobernabilidad porque si tenemos solo contreras no vamos a llegar a ningún lado ¿no? pero claro los casos de corrupción si nos ponemos a analizar no son de ahora son de años atrás de décadas porque la diferencia es que en el congreso nacional no teníamos redes sociales es verdad si entonces no teníamos redes sociales pero los actos de corrupción si y mira fíjate ahora tenemos 2 ex legisladores implicados ¿no es cierto? el uno en metástasis y el otro en la empurga ¿no? bueno ¿qué se dice al respecto cuando tenemos el caso de un legislador como Daniel Mendoza que fue sentenciado por delincuencia organizada a 4 años de los cuales cumplió solo 3 porque él sí se digamos que al haber aceptado su culpabilidad él tuvo la oportunidad también de tener este privilegio que la ley les da para reducir un poco su condena también tenemos casos como el de normita sí sí casos que tenían que ver con temas de diezmos sí temas de diezmos exacto misma Bella Bella Jiménez fue destituida por el tema de los diezmos hubieron muchas aposaciones de diezmos por supuesto incluso el último el mismo hoy vicepresidente en que el recalde así es él también obviamente él tuvo la oportunidad de exponer su sus razones y claro los votos de la revolución ciudadana le ayudaron para que no sea destituido o sea de alguna manera el el mal prestigio ¿no es cierto? del del de la función legislativa es bien ganada está bien ganada porque porque si han hecho méritos algunos evidentemente hay asambleístas que no pero algunos asambleístas han hecho méritos para que la ciudadanía desconfíe de la función legislativa por supuesto pero yo te voy a poner un ejemplo cuando decían los casos de los hospitales ¿no es cierto? y y el reparto de los hospitales así es e implicaban a un montón de legisladores sean o no sean yo te voy a contar había un director en el hospital de Guayaquil cuyo apellido era Solórzano y de pronto he involucrado el vicepresidente Solórzano por tener el mismo apellido porque la gente ni siquiera se dedica a investigar a indagar también 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 el tema que los medios de comunicación no hacen digamos abonan un poco al caos por supuesto por supuesto entonces tú dices bueno yo al señor ni le conozco o sea coincide coincide yo te puedo decir yo tengo un apellido que es Rocha y cuando a mí me dicen tal persona es Rocha digo si debe ser pero no tiene nada ¿por qué? porque yo tengo mi abuelo fue hijo único su madre murió cuando mi abuelo estaba o sea apenas nació y su padre murió a los 7 años entonces yo no tengo familia directa por el lado de Rocha no es cierto más que mis tíos y cuando me dicen eso y así puede darse ¿no? así es bueno entonces sí creo que es importantísimo depurar estas cosas porque la prensa al igual que los médicos yo hago este símil porque tú cuando haces una mala práctica médica matas a una persona cuando tú haces una mala práctica periodística destruyes a una persona y a una familia entonces sí debe haber esa responsabilidad la responsabilidad es de todos así es bueno yo pienso que lo Belén sí de verdad que me recuerda también el tema de la justicia si bien es cierto insisto creo que esta crisis no tiene comparación con ninguna pero es cierto lo que dice Belén igual en la justicia cuando se llamaba corte suprema de justicia nos acordamos del tanque de León Febrez Cordero el tanque de guerra de León Febrez Cordero y nos acordamos de que prácticamente la piche sí y de que todo estaba digamos supeditado a las mayorías legislativas ¿no? estamos digamos luego de la expedición de la constitución en el 2008 hubo cambios importantes pero digamos lo que tú dices es cierto hemos vivido de crisis en crisis ¿qué hacer? bueno en el tema de justicia se habla y se demanda y se exige evaluación de los actuales funcionarios se exige que en los procesos de selección de los nuevos jueces sobre todo de la corte nacional de justicia haya un proceso en donde se puede establecer por ejemplo el patrimonio de estos jueces y juezas ¿cómo evaluar la ética? porque en el fondo es un problema de ética ¿no? porque la función legislativa también está como a puertas de atravesar un proceso de depuración en función de que están tratando de generar una modificación en la constitución para que los asambleístas tengan más capacitación a nivel formal pero ¿y ética? ¿cómo soluciones? sí, justamente hace poco hubo un debate en la asamblea nacional sobre esta reforma a un artículo de la constitución sobre los requisitos de los asambleístas y justamente se advierte eso a ver, usted le pide experiencia, le pide ética, le pide esto ¿de qué forma y quién lo va a evaluar? claro, porque eso además es súper subjetivo pero eso es súper subjetivo porque fíjate, ahora mismo estamos viendo lo del legislador Muentes ¿no es cierto? te das cuenta, Pablo Muentes, los señores socialcristianos dicen es inocente porque todavía no se ha demostrado lo contrario ¿no es cierto? nos basamos en ese principio la señorita asambleísta que le expulsaron por votar a favor del IVA que es del social... claro, Lucía Jaramillo entonces a Lucía Jaramillo sí enseguida, hasta luego pero a este señor que tiene una hoja de vida terrible no, no, saben que hay que esperar los partidos políticos de nuevo claro, entonces por eso te digo, es súper subjetivo porque entonces sí, aplícame lo mismo si a Lucía le hacen así, a Pablo Muentes mucho más esa responsabilidad que tienen los partidos políticos es enorme ¿no? y yo creo que nos tienen, tienen una deuda gigante con el país respecto a los cuadros que envían a la asamblea nacional sí, ahora fíjate, en la asamblea tenemos un comité de ética que funciona cuando sucede un tema pero a ver, este comité de ética en parte se convierte en un comité inquisidor porque la verdad es que el juego político es ese ¿no? entonces no le mides de la misma manera que le puedes medir al otro tú mismo dijiste, Bella Jiménez desapareció en minutos lo mismo hizo en que el recalde y no pasó lo mismo y hoy es vicepresidente a la final es una cuestión de intereses y de votos no precisamente de algo de fondo que implica responder a la ciudadanía yo pongo como requisitos, me van a salir y me van a decir todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos ¿no es cierto? ¿por qué me discriminan? porque va a salir, si es que se ve esa reforma va a salir eso, o sea que yo, porque no he podido estudiar porque soy pobre, porque esto, porque aquello porque te van a salir ellos ¿no es cierto? entonces solo los ricos que han podido acceder a la educación que han podido ser, quieren ser los que estén ocupando los curules te van a salir de aquellos pero hay que encontrar un criterio objetivo yo creo que eso como sociedad tenemos también que abonar con ideas cómo encontrar un criterio tienes que ir formando además de que los es que no hay, no hay escuelas de formación en las organizaciones políticas mira, o sea y un trabajo de ética yo recuerdo, yo recuerdo la izquierda democrática formaba sus cuadros hasta, hasta un determinado tiempo cuando ya empezó a decaer y luego obviamente cuando Bill Manrade retoma la izquierda democrática también ella trata de, de incorporar esto pero obviamente siempre lo primero que te dicen los partidos políticos primero pega, pega propaganda y así es como se hace y no es como se hace ¿no? pero además tiene que haber una educación sí pero además, o sea, el tema de partidos políticos de alquiler el tema de partidos políticos mira, por ejemplo, lo de Jan Topic y su vicepresidenta yo recuerdo que la vicepres, la candidata a vicepresidenta en una entrevista, le, le, ella dijo no, es que aquí el Partido Social Cristiano no tiene nada que ver va, somos Jan Topic y yo los que tomaremos las decisiones bueno, o sea, ¿de qué se trata? tal vez así que ahora está de asesora es importante tener el respaldo de un partido político por supuesto incluso para el voto orgánico dentro de la asamblea o sea, el partido político es importante pero los partidos no están dando la talla ¿pero qué programa vas a aplicar si además dices aquí el partido no pinta? entonces, porque se supone que los partidos tienen que tener un programa de gobierno que lo elaboras con el partido político y con su militancia pero estamos, o sea, realmente es un vacío total no todos, no todas las organizaciones políticas por supuesto no todas entiendo que avanza también está construyendo su escuela de liderazgo yo creo que esas son buenas buenas maneras de los partidos políticos de formar sus nuevos cuadros y sobre todo de incentivar el tema de la ética y la moral que está por debajo, ¿no? eso yo creo, ¿no? y va un poco más allá del ser joven porque a veces decimos bueno, es que el tema de la juventud es importante e incorporar a los jóvenes pero también vemos ejemplos de jóvenes involucrados en temas de corrupción te digo, Daniel así es la misma Mayra Salazar, ¿no? entonces sí hay que hacer un trabajo de ética a nivel profundo y fíjate que Daniel Mendoza se proyectaba como un buen cuadro o sea, un buen cuadro de en ese entonces Alianza País era me parecía que él podría avanzar pero maratónicamente entonces sí sí es un problema esto, ¿no? de que a ratos como que el tener el poder bien dice ese dicho loco se quiere volver, ¿no? cuando no sabes si quieres conocer a alguien dale poder sí, qué complejo loco se quiere volver porque es así porque imagínate o sea la importancia lo primero que te debe motivar para sentarte en esa curul es decir yo estoy representando estoy representando un segmento poblacional me debo a tales a cuales y finalmente me debo a todo un país y esa carga tiene que ser brutal y lo propio con los jueces los jueces también o sea, representan más allá de representar digamos un tema digamos de población representan un valor dentro de la sociedad la justicia que es la justicia nadie nadie más apto para para actuar de forma correcta de forma adecuada que un juez me parece que eso es una de las crisis más graves como bien señalaron Abel que atravesamos es este momento en el que confluye una crisis de todas las funciones del Estado porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se queda atrás y digamos la función ejecutiva la hemos visto envuelta también en una crisis tan dramática que incluso hubo una muerte cruzada hace poco entonces yo creo que hay un hay un tema de una crisis institucional grave que tenemos que pensarla que replantearla y buscar soluciones una metástasis Estado lo que tú dices la institucionalidad la debilidad de la institucionalidad porque además por ejemplo en el tema de justicia preocupa que una forma de depuración sean estas investigaciones que lleva adelante Fiscalía pero que no veamos bueno obviamente estamos frente a una nueva conformación del Consejo de la Judicatura pero lo que necesitamos es que sea además el Consejo de la Judicatura como órgano administrativo de la función judicial el que también tome cartas en el asunto a mí me preocupa que por ejemplo se hable ahorita de guayas pero que no que pasa en otras provincias seguramente seguramente estas estructuras y esta digamos el tema de que se hayan infiltrado todos estos actores para estén coludidos para hacer todo lo que ya conocemos también se den en otras provincias entonces necesitamos necesitamos un proceso real de depuración que no solamente parta de unas investigaciones de fiscalía sino que parta de estas propias instancias que tienen que hacer un trabajo puntual en ello y en eso bueno el actual Consejo de la Judicatura tiene una tarea muy importante en general creo que toda la sociedad todos debemos cumplir un papel fundamental para recuperar la justicia y en general la institucionalidad pero todo es negro no ¿qué de positivo hay en este momento? a ver algo tiene que haber ¿no? o sea es que me parece que no puede todo ser negro creo que hay buenos funcionarios y funcionarias creo que incluso en la Asamblea Nacional que como tú dices es un espacio tan complejo y ahora también está en el ojo del huracán creo que siempre hay personas que se pueden destacar por una labor importante y de ayuda realmente de trabajar para construir una sociedad más justa ¿tú qué opinas Belén? yo creo que sí yo creo que la Asamblea Nacional tiene en esta ocasión un momento para salir adelante o sea creo que a la vez que esto viene a manchar lo que estaba subiendo pero creo que el ponerse del lado de un gobierno que está buscando el tema de la seguridad de la redistribución de la riqueza y empezar a trabajar en normativa que favorezca esta gobernabilidad yo creo que es como una forma de decir ok esto pasó esta gente hizo daño pero aquí estamos o sea estamos tratando de empujar el barco de remar hacia adelante y lo que pasó pues que nos sirva de experiencia para mirar bien como partidos políticos quienes están dentro de nuestras filas que no sea gente solo momentánea mediática sino que sea como yo digo los puros porque cuando tú eres puro tú eres orgánico cuando tú eres prestadito pues no haces lo que tú quieres ¿no? entonces yo vuelvo y repito para mí el papel de la prensa es muy importante porque la prensa puede destruirte o puede levantarte y digo esto porque mira todos los casos que hemos pasado de los diezmos los casos de corrupción de delincuencia organizada los casos de incluso mira fíjate hay asamblistas que han regresado después de tener conflictos después de que fueron destituidos también pero muchos de ellos tú tienes una persona de 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 construye asambleísta de Tunguragua que tuvo también un conflicto y regresó asambleísta Galarsa ah cierto entonces tienes estas estas historias que yo si pienso vuelvo y repito yo creo que si hay que indagar a profundidad para luego tener un criterio o sea de Bella Jiménez se decían muchas cosas de la señora Norma se decían muchas cosas de la señora Galarsa se decían muchas cosas del señor Ecalde se decían muchas cosas pero que de cierto hasta del señor difunto Fernando Villavicencio fíjate él también decía muchas cosas y hoy se está llegando a comprobar muchas de las cosas que él decía hay que hacer una mayor investigación exacto exacto yo creo que esta frase que a mí me gusta mucho que es más o menos un cliché pero a mí me parece que es bonita y es la hora más oscura es la más cercana al amanecer creo que estamos en un momento difícil como país todo esto del caso Metastas y del caso Purga lo ha revelado pero tal como como dice Anabel también hay gente buena también hay funcionarios buenos y yo creo que uno hace la diferencia te sacude esto te sacude y cómo uno actúa me parece que es también un trabajo personal de sí puede haber alguien que actúe de forma poco ética pero yo lo voy a hacer bien entonces un poco ese es el mensaje que vamos a dejar el día de hoy y aprovechando también esto que señala Belén los momentos son importantes y este es el momento para hacer el cambio así es muchísimas gracias se despide de ustedes Jimena Ron se despide Anabel Guerrero gracias por estar con nosotras muchísimas gracias por compartir con ustedes soy Belén Rocha seguiremos hablando de política desde la visión femenina